Mira cómo nos quedaron estas originales canastas de verde con pollo. Este es un plato novedoso que se hace con plátano verde, pollo y vegetales. Primero cortamos y pelamos los plátanos. Después freímos los plátanos en el aceite por 5 minutos. Por cierto, escríbenos en los comentarios qué relleno le pondrías a estas canastas. Luego cubrimos un exprimidor de limones con papel film. Ahora aplastamos los plátanos con el exprimidor para formar las canastas. Después freímos las canastas en el aceite. Y reservamos. Luego cocinamos la pechuga con el agua, el ajo, la sal y la cebolla blanca. Y desmechamos. Ahora mezclamos el pollo, la cebolla perla, el tomate, el aguacate y el queso en un bowl. Bicarbonato casero sello azul remueve la suciedad y los restos de productos químicos de las frutas y verduras. Bicarbonato casero sello azul es bicarbonato de sodio de grado alimenticio. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados, ferreterías y farmacias a nivel nacional. Y en nuestra tienda online selloazul.es. Bicarbonato casero sello azul viene en presentaciones de 300 gramos multiusos, 250 gramos multiusos y 250 gramos repostería. Después sazonamos con la sal, la pimienta, la mayonesa y el culantro. Si te está gustando esta receta dale un like a este video y suscríbete a nuestro canal donde encontrarás más recetas como esta. Luego colocamos el relleno dentro de las canastas. Finalmente esparcimos más culantro y servimos. Estas canastas de verde con pollo están sabrosas. ¡Suscríbete al canal!